Cerca de las 6.30 de la mañana de este viernes 6 de diciembre, sicarios asesinaron a un hombre mientras ejercitaba en una ruta deportiva del municipio de Montelíbano, en el San Jorge Cordobés. La víctima fue identificada como Luis Enrique Aleán, más conocido como Quique. Según información preliminar, Aleán se encontraba trotando cuando hombres armados que llegaron en una motocicleta le dispararon en reiteradas oportunidades causándole la muerte. Las autoridades indicaron que investigan el hecho para esclarecer los móviles del crimen.